Te recuerdo así, tu pelo en libertad, hielo ardiente, diferente a las demás, te recuerdo... Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo una gran canción de Luis Miguel, Fría como el viento, bastante pedida estos últimos meses. Esta canción es triste, fuerte para aquella mujer, chica que dejó marca en tu vida, por decirlo así, ¿ok? Este tutorial es, vamos a considerarlo avanzado, tiene acordes por ahí un poquito difíciles y una forma de tocar un poquito complejo, ¿ok? Vamos a tratar de trabajarlo y lo vamos a aprender. No se olviden que este tutorial es algo avanzado, así que si por ahí vas empezando con la guitarra y te complicas, no te desesperes, es parte del proceso, ¿muy bien? Muy bien, lo vamos a tocar con una guitarra clásica para darle este sonido romántico, ¿muy bien? Y la forma de tocar la vamos a iniciar en el Do menor, ¿ok? Ya empezamos con un acuerdo difícil. ¿Sí? Vamos a hacerle un primer rasgueo. Este es un rasgueo referencia. ¿Ok? ¿Ok? La canción en sí se va a derivar de improvisaciones, punteo. Por ahí puede ser un arpegio. Y tratar de ir mezclando, por eso les comento que es un poquito compleja la forma de tocar. Entonces, vamos a empezar con una canción. Muy bien, arrancamos la primera parte, ¿ok? Do menor 7 y empezamos. Te recuerdo así, tu pelo en libertad, hielo ardiente, diferente a las demás. Seguimos. Muy bien, esa es la primera parte, ¿ok? Se va a repetir después del coro también, igualito los mismos acordes. Entonces, y ahora entramos al coro y vamos. Va. Muy bien. Ok, se va a volver a repetir estas partes en las que sigue, igual. Te recuerdo así, jugando a enamorar, igualito. Válidosa, caprichosa, ideal, tarararara. Igualito y los mismos coros y los mismos acordes también se van a dar en el coro. Y bien, ahí tienes la canción. Podría parecer que está más complejo, tiene muchísimos más acordes, pero no. Es la canción en sí, estos son los acordes principales. Así que, espero lo puedas aprender, espero te haya gustado este tutorial. Más canciones de Luis Miguel, déjalas aquí en los comentarios en la parte de abajo para poder enseñarlas. Nos vemos en el próximo video. Adiós.